El as de copas está relacionado con la pasión y con la entrega, porque, como se decía en la filosofía medieval, la copa sólo entrega lo que antes ha recibido. Miguel Ángel Gil Marín, madrileño del 63, es entrega permanente a sus grandes pasiones. La ganadería, los caballos, la naturaleza le hicieron licenciarse en veterinaria. Los goles, los campeonatos, los cánticos del Calderón le hicieron luchar por las copas futbolísticas del Atleti de su vida. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, es como decir gran maestre de los rojiblancos del mundo. Y ser del Atleti es casi una religión laica. Es curioso que las copas en la baraja francesa se convirtieran en los corazones. Miguel Ángel es alto, delgado, tímido, pero su corazón late con el ritmo de unas. Golpe a golpe consigue que su amado Atlético de Madrid esté entre los ocho grandes del mundo cada año. Es el que traerá la copa que todos sueñan. Es nuestro as de copas.